Y como secretario de Gobernación, aún quiero recordar que creo que apenas hace dos días cumplió un mes como secretario de Gobernación, pero en este mes ha dado muestras a todos de un ánimo conciliador, de un ánimo de interlocutor, ha dado apertura al diálogo, ha dado apertura al reconocimiento además de la problemática que tenemos en el país, sin falsas caras, sin falsas máscaras, y siendo muy claro que tenemos un gran reto en el país, pero tenemos que construir entre todos para poder lograr los objetivos de gobernabilidad, de pacificación, de entendimiento y de cordialidad, que tenemos que dejar un poco atrás estas crepaciones y estos choques que hay, ¿no? Para poder salir adelante. Entonces, en lo personal, yo veo que está haciendo un gran trabajo, ayer así lo demostró en la comparecencia, donde te digo, a pesar de tener apenas un mes en la Secretaría de Gobernación, ganó y contestó los grandes posicionamientos, por supuesto, dijo que hay otros que tiene que conocer un poco más, porque en un mes no puede enterarse de todo lo que se ha hecho en tres años en una Secretaría. Pero creo que todos los grupos parlamentarios, todos los senadores y senadoras quedaron, le puedo decir que con un buen sabor de boca, este diálogo, de esta revisión de cuentas y de esta disposición del secretario para poder caminar juntos. Así de simple, 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 para poder caminar juntos, ¿no ve como presidenciales? Yo creo que es muy pronto para hablar de estos temas, creo que precisamente en lo personal, precisamente está cutureando, es una de las cosas que nos desconcentra de nuestras actividades, y que sí, y que en eso se nos van perdiendo los objetivos inmediatos que son nuestro trabajo diario. Yo creo que él tendría todas las posibilidades y toda la experiencia y la formación, pero yo preferiría que no nos metiéramos en esas dinámicas, porque es muy importante el trabajo que está haciendo, y no podemos regatear nada pensando en futurismos políticos. Ahora, regresa a su escaño de la república, quien fue secretaria de gobernación, y con quien usted mantuvo un trato siendo presidenta de la mesa directiva del Senado. ¿Qué cualidades ve a su sucesora en la mesa directiva de estas sesenta y cinco cámaras de senadores? Bueno, pues me da muchísimo gusto. Efectivamente, como bien lo has dicho, cuando yo fui la presidenta, y también en mi tiempo como vicepresidenta, y en mi tiempo como senadora presidenta de la asociación de gobernación, siempre hemos tenido una relación muy cordial, de mucho respeto, de mucho diálogo con doña Olga, yo quiero decirte que es una de las mujeres que respeto y admiro, porque tiene una carrera muy amplia, ha sido pionera en el respeto, en el trabajo por el respeto a los derechos de las mujeres, y ella misma ha sido muestra, ha dado testimonio de este esfuerzo de las mujeres por salir adelante, pues bueno, no por nada fue la primer notaria por concurso de oposición, ni la primer secretaria de gobernación en este país en toda la historia, o sea, ministra de la Suprema Corte, o sea, es una mujer que realmente yo respeto y admiro mucho, y por supuesto, aparte, le tengo un especial afecto, me da mucho gusto que esté ahorita el frente de la mesa directiva, nos llevamos muy bien, estamos trabajando muy en coordinación con ella, todos y todos los senadores, los integrantes de esta legislatura, y creemos que va a ser un buen papel, va a dar cuenta del trabajo que ha venido haciendo durante toda su vida. ¿En su actual condición, como presidenta de la Comisión de Gobernación, cree que existan diferencias entre la mesa directiva y la Junta de Coordinación Política, o eso es un asunto meramente mediático? Yo creo que es mediático, yo creo que es mediático porque cada quien, pues yo estuve ahí, entonces cada quien tenemos, o está establecido muy claramente cuáles son las líneas de acción y cuáles son los trabajos de cada quien, y creo yo más bien que efectivamente es un tema un poco más mediático, las supuestas diferencias que hay, porque no las hay, porque no las hay, realmente no las hay, siempre hay coincidencia, y bueno, a uno le toca mantener la legalidad de todos los procedimientos parlamentarios dentro del Senado de la República, y a la otra parte, pues es coordinación política, entonces efectivamente son tareas diferentes, pero no por ser de naturaleza diferente, tienen que estar contrapunteadas, entonces yo creo que es más mediático esto. Y de nada más, no podría pasar inadvertido, dada su constante caminar en la Cámara Alta, ¿cómo observa usted estos encuentros recientes con la interlocución del secretario de Gobernación entre Ricardo Monreal, Claudia Chainbaum, y los que sigan entre el canciller y el propio Ricardo Monreal, o Claudia Chainbaum, cree que haya división en el gabinete derivado de una prematura asociación presidencial? ¿Qué nos dice usted, senadora, que tiene el curso del país? Mira, yo creo que volvemos un poco al inicio, esta tarea que está haciendo el secretario de Gobernación de unir mediante el diálogo a todos los actores políticos que tenemos en el país ahorita, en los primeros, en las primeras responsabilidades, pero además también con cara a una asociación adelantada que se está haciendo, yo creo que es muy positivo, yo creo que es muy positivo, porque estoy convencida que es el diálogo y la unión y el intercambio de ideas donde se puede construir, y esta tarea que está llevando a cabo el secretario me parece muy bien, me parece excelente que se hayan reunido a criticar el senador Monreal y la jefa de gobierno, ambos los conozco, son personas de primerísimo nivel, y pues como anfitrión, como secretario de Gobernación, pues creo que fue una reunión muy productiva, pero además la semana pasada, Federico, el secretario se reunió con todos los presidentes de los grupos parlamentarios que integran la JUCOPO en el Senado de la República, y con su servidora como presidenta de la Comisión de Gobernación, tuvimos una reunión muy productiva, muy, en un ánimo muy conciliador, donde él tendió la mano, él fue el primero en vender la mano para que pudiéramos establecer esta comunicación, una nueva relación de confianza, sin confrontación, y pues bueno, siempre hay quien dice una cosa y hace otra, pero pues también estamos hablando de que está a la mejor disposición por parte del gobierno federal, a través del secretario de Gobernación, porque esto también hay que la relación que tengamos todo sea de otra manera. Es lo mismo en cuanto a los encuentros entre otros factores políticos, y yo creo que todo es para bien, todo es para construir, pues hay que anteponer siempre el bien de México. Finalmente, agradeciendo su disposición, senadora, de tomar la llamada al 760 del cuadrante, si le pregunto acerca de las tres grandes reformas que enviará el Ejecutivo Federal en el último tercio de su administración, ¿ve obstáculos que finalmente, por consenso, se aprueben? ¿Qué escenario se difumbra usted, senadora? Bueno, mira, yo creo que tenemos, primero, no me atrevería a emitir un juicio o una opinión hasta no conocer el contenido de estas tres reformas que nos han anunciado, porque en base a eso es cómo podemos saber la complejidad de las mismas, ¿no? Y saber, y en este sentido, después de este análisis, saber si puede haber consensos o tenemos que llevar a cabo un trabajo de construcción de acuerdos y de definición de las mejores opciones que sean lo óptimo para el país. Entonces, yo aquí sí me atrevería a decirte que cuando lleguen estos temas, cuando lleguen estos temas que son además muy importantes y fundamentales, pues haremos la tarea inmediatamente de análisis para poder, en su caso, si bien tan, ¿cómo podrá ser la palabra? Si podemos encontrar coincidencias y consensos, pues estaría excelente, y si no, también tenemos que trabajar para construir estas coincidencias y construir estos consensos y poder rendir cuentas, ganando resultados, los mejores resultados con las leyes de la Proveno. Senador, le agradezco enormemente de tomar al 7.60 en su espacio, y ojalá que estas pláticas sean recurrentes. Claro que sí, Federico, con mucho gusto, y me da mucho gusto nuevamente saludarte, agradezco esta plática, y agradezco la comunicación con todo su auditorio. Un abrazo fuerte. El cual es recíproco, senadora Mónica Fernández, muchas gracias y buenas tardes para usted.